Seguimos en la provincia de Santiago del Estero y Patricia se llegó a la ciudad de Sumampa, esta pujante ciudad del sur sandiagueño, y habló con la directora de Cultura y Turismo de la Municipalidad, Marcela Acuña. Bueno, ella contenta por haber pasado ya este gran mes de noviembre para ellos. Y esto le comentaba. Hola, buenos días, muchas gracias por su visita, como siempre son bienvenidos. Sí, la verdad que muy bendecidos ahora con la lluvia. Este año fue uno de los peores años de los últimos 75 con la sequía. Fueron momentos muy duros para las familias, para los productores, para el campo. La verdad que la hemos pasado mal con esta sequía, y bueno, ahora recibiendo esta agua para nosotros es una bendición realmente. Bueno, yo creo que fue en todo el país, pero aquí que son zonas más secas, digamos con menos lluvias, se siente mucho más. Así que todo el año asistiendo a las familias, una por una, llevándoles agua para beber y para los animales, ha sido un año de mucho trabajo, justamente por la sequía. Y bueno, ahora disfrutando del fresco, disfrutando del agua, de la lluvia, la verdad que muy contentos. Comentanos, Marce, ¿qué proyectos que tenían? Bueno, la verdad que bastante bien. Nosotros para el cumpleaños de Sumampa inauguramos muchas obras. Ya teníamos previsto para el 20 de noviembre, que fue nuestro cumpleaños, terminar varias obras que teníamos durante todo el año. Así que contentos porque logramos concretar todo eso. Y bueno, se inauguró el taller textil, el taller de la escuela de alfarería, bueno, un canal de desagüe, calles, cordón coneta. La verdad que muchísimas cosas que a nosotros nos hacían falta, y bueno, logramos concretarlas este año. Después sí tenemos otros proyectos que están en marcha con fondos nacionales, que son los que no sabemos si van a continuar o no. Eso ya lo iremos viendo, como todo es una incertidumbre. Pero bueno, por lo menos todo lo que está a nuestro alcance y de la provincia, nosotros sabemos que lo vamos a hacer. El gobernador siempre nos ha apoyado en todas las obras que hemos emprendido, así que tenemos fe que vamos a poder seguir haciendo muchas cosas más. ¿Cómo les fue en la exposición, en la Expo que tuvieron acá en Sumampa y el cumpleaños del pueblo que celebraron? Bueno, la verdad que para noviembre, noviembre para nosotros es un mes muy importante, lleno de actividades, todo el mes completo, comenzando por la Expo, viernes y sábado 3 y 4 de noviembre, que fue la fiesta más grande que hemos tenido. Muy buena, muchísima convocatoria, excelentes artistas, gran cantidad de artesanos, visitantes, productores, lo que fue el tema de exposición de animales y jura, concurso, digamos, de los animales de gran calidad. Estuvieron animales que han participado en Palermo, que han competido y tienen premios en Palermo, así que de gran calidad y muy contentos por el evento. Y como te decía, noviembre tiene muchísimas cosas, el cumpleaños de la ciudad fue el 20, donde hicimos varias inauguraciones y también fue una fiesta importante, a pesar de que fue día lunes, feriado para nosotros, pero grande, mucha convocatoria, nos sorprendió la cantidad de gente. También la gente disfrutó de la noche, nos tocó una noche fantástica, así que muy linda. Y después a continuación, el 21, 22 y 23 de noviembre, fueron las fiestas patronales, que desde 1630 se festejan, así que también con mucha convocatoria de gente de todo el país, que vino a pedir a la Virgen y agradecerle por favores recibidos o gente que necesita alguna cosa. Como todos los años, muchísimos peregrinos de todo el país nos visitaron con muchas actividades, misas, bautismos, comuniones, la serenata, la tradicional procesión. La verdad que es muy lindo, estuvo el tiempo, nos acompañó bastante, así que felices. ¿Cómo estamos para allá, para cerrar el año y comenzar uno nuevo? Bueno, muy contentos, como hemos logrado todo lo que nos habíamos propuesto este año, así que, y bueno, y con muchos proyectos, muchos sueños para el año que viene, que creemos que los vamos a concretar. Tenemos muchas cosas pendientes por hacer, siempre para mejorar la calidad de vida de los habitantes y mejorar la ciudad para los visitantes también. Así que sí, creemos con mucha fe que vamos a poder hacer muchas cosas. ¿Cómo hacen para mantener su ciudad tan limpia, ordenada? Bueno, la verdad que con mucho trabajo, este proyecto comenzó en el año 2014 y desde ahí se ha trabajado muchísimo para eso, ¿no? Para que la ciudad se la vea linda, para que tenga sus calles ordenadas, su tránsito, semáforos, adoquines, bueno, cordón cuneta, ripio, en donde haga falta, con mucho trabajo, mucho esfuerzo de todos los días. Siempre manteniéndolo a pie para que no se venga abajo, ¿no? Sí, sí, el esfuerzo es todos los días, manteniéndolo todo el tiempo, permanentemente. Pero bien, muy contentos porque se logra y acompañados por todos los vecinos que también colaboran. ¿Cómo te sentís, no personal, de atravesar un año a veces un poco complicado y que hayan logrado todo con tu equipo, que todo se haya podido hacer lo que se propusieron? Bueno, la verdad que este proyecto que te decía comenzó en el año 2014 con Marcelo Bernasconi y hoy continúa con el intendente Fernando Bernasconi, es un orgullo trabajar con ellos porque es un equipo muy bueno que trabaja muy unido y por eso se pueden hacer muchas cosas. Todos concentrados con el mismo objetivo de que se vaya mejorando nuestra ciudad, así que orgullosa de pertenecer al equipo. Comentando el país, ¿dónde está ubicado Sumampa? Y bueno, acá tienen como que la cabecera de la parte turística, Sumampa Viejo. Sí, aquí estamos al sur de la provincia de Santiago del Estero, al norte de Córdoba. Podés ingresar por la ruta nacional número 9 a la altura de la localidad de Villa Ojo de Agua. Estamos a 30 kilómetros. Y si no, desde Pinto, por la ruta 34, estamos a 90 kilómetros. Y bueno, aquí la ciudad en la que estamos en este momento es el Sumampa Nuevo, digamos Sumampa que se funda en 1933, pero el Sumampa original es Sumampa Viejo, a 3 kilómetros de aquí, que es donde está el santuario, que es un vallecito precioso, la verdad que tiene unas serranías muy bonitas, un lugar con naturaleza, con cultura, con historia muy interesante para visitar. Ahí se encuentra el monumento histórico nacional, el santuario de Nuestra Señora de la Consolación, que es el edificio más antiguo de toda la provincia de Santiago del Estero del periodo colonial. La verdad que estamos, como todos, a la espera de ver qué decisiones se toman, cómo continúa todo esto, pero bueno, nosotros igual con nuestro proyecto, nuestras obras, vamos a continuar. Sabemos que va a ser un año difícil, quizás algunas cosas no se puedan terminar o hacer, pero en general vamos a seguir trabajando para conseguirlas, y sabemos que nuestro gobernador también nos va a apoyar y vamos a seguir haciendo cosas, a pesar de que podamos tener el apoyo del gobierno nacional, ya lo vamos a ver. Pero por ahora seguimos con muchas ideas, muchos proyectos y cosas que queremos seguir haciendo. Y lo bueno que tienen es que cuando uno siga adelante, la gente también lo apoya. Sí, la verdad que aquí nosotros tenemos un apoyo muy importante de los vecinos, porque bueno, las obras se ven, lo que se ha hecho y lo que se ha cambiado su mampa en los últimos años está a la vista. Entonces, bueno, muy contentos también los vecinos por todo lo que ellos reciben en infraestructura. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos, Marce. No, por favor, son bienvenidos siempre cuando quieran. No, 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 no.